Se corre la Vuelta de la Manzana, edición 51, tradicional carrera del Campeonato Argentino de Rally que se disputará el próximo fin de semana en General Roca en Rionet. Por segundo año consecutivo el evento volverá a contar con un marco histórico importante. Luego de haberse disputado en abril de 1967 y haber alcanzado las 50 ediciones en octubre del 2021, la Vuelta de la Manzana albergará la carrera número 400 del Campeonato Argentino de Rally. El parque de asistencia estará en el Autódromo de General Roca y la competencia tendrá 137,30 kilómetros cronometrados. La primera de las etapas o cuando inicie toda la actividad será a partir del día martes cuando los binomios hagan el reconocimiento de los caminos. Ya para justamente el día jueves vendrá la hora del shutdown. Luego del shutdown dará inicio con la rampa de largada. El día viernes rampa simbólica a las 20 y ya así la carrera propiamente dicha el sábado a partir de las 8.58 horas con la primera de las siete pruebas especiales de ese día y un total de 79,20 kilómetros cronometrados. Para la segunda y última etapa de la competencia el domingo 7 el horario de inicio es a las 9 y 23 horas y serán 58,10 kilómetros. La Vuelta de la Manzana en su edición número 51 concluirá con la segunda pasada cronometrada de 3 kilómetros por el Autódromo de General Roca donde a partir de las 14.15 se definirá el ganador de esta tradicional carrera de rally argentino. La Vuelta de la Manzana en su edición número 51